Cada paso, día a día, me demuestra quién soy Un errante, poesía, soy un cielo sin sol Y al mirarte, me das vida, y me das calma y amor Como el viento, y la brisa, y hojas secas de otoño Ya han pasado, varios días, que no escucho tu voz Y recuerdos, que tenía, cuando nos amamos Y al amanecer, tu imagen se va Como las lágrimas, que están llenando este mar Y al amanecer, tu imagen se va A otro lugar Ya han pasado, varios días, que no escucho tu voz Y recuerdos, que tenía, cuando nos amamos O la hermosa, melodía, de esta triste canción Y recuerdos, que tenía, cuando nos amamos Y al amanecer, tu imagen se va Como las lágrimas, que están llenando este bar Y al amanecer, tu imagen se va A otro lugar Y al amanecer, tu imagen se va Como las lágrimas, que están llenando este bar Y al amanecer, tu imagen se va Y al amanecer, tu imagen se va